El edificio acá acaba de explotar porque ninguno de esta gente cortó el gas. Acá en el bosque se quemó más que nada la paja, las partes de arriba siguen verdes. Pero acá llegó tal calor que se derritieron las puderías. Acá hay un montón de autos que se quemaron y explotaron. Acá se quemó esta camioneta. No sé cómo chucha agarró.